Trabajo, trajo. Acá necesitas una bombita. Imagínate a todos los güeyes jugando así. Mira, estamos donde mismo, güey. Qué huella feo, güey. Tu cita. Súbete de volar en cuanto llegues, güey. Solicitura aprobada. Refuerzos enviados. Súbete de volar en cuanto llegue. Súbete de volar en cuanto llegue. Llevaba la bomba. No iba a saltar, güey, güey. Necesito apoyo aéreo. Necesitamos una... Apaga. Jajajajaja No, 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 ¡YOLO! 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 No, no, no 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 Salta, wey, levántate, pique en ese culo No, vale madre Hay que saltar Hay que ir abajo, wey Se tropezó, amigo ¿Se tropezó? Yo me puse una escopeta automática Mira, can, yo acércate a mí y pica el X ¿Puedo? Acércate a mí y pica el X Ya no te estoy... Ya no te estoy... Realizando recarga de cifra Solicito algo de apoyo Solicito un vigía ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!